Esa periodista metió en un enredo a Alana con el director. Algo supe. Si conocieras a Alana, sabrías que ella no se dejó humillar. ¿No se le ocurrió nada mejor que mandarla a matar? Si me saltas, te prometo que desaparezco del mapa. Ni siquiera Alana va a saber dónde estoy. No, cabro. No te preocupes. Vaya a desaparecer. Eso está contemplado. La cosa es que la Alana vea exactamente lo que pasó contigo. No, no, no. ¿Qué vas a hacer? Lo siento, guardiancito. Pero el minuto que tú te metiste con mi nieto, te condenaste. No te preocupes. Gracias. Esto... es palio. Carolina Vergara, periodista. Pero esta mujer... Elena Valén. ¡Sí, no! Cabrón. ¡Ey, cabrón, cabrón! Escúchame, escúchame. Esta, esta... está en la periodista que tenía que matar. Cabrón. Mira, contéstame. Luego de la argumentación expuesta por las partes, ya estoy en condiciones de dictaminar la resolución con respecto a la imputada. Mamá. Tranquila ya. Sea cual sea el fallo, mi papá y yo estamos contigo. Sí. Tú ya me sacaste una vez. Yo estoy segura, segura que lo vas a hacer de nuevo. ¿Que la imputada se ponga de pie? En base a lo expuesto por la defensa, este tribunal ha tomado la determinación... ... Perdón. la determinación de desestimar los cargos contra la imputada. A partir de este momento, la señora Victoria Morán queda en libertad para tratarse en el centro médico a su elección. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué significa? ¿Cómo que qué, mamá? Lo logramos, mamá. Estás libre, mamá. ¡No! ¡No! No logramos. Silencio. Silencio. No he terminado. La orden de alejamiento impuesta por este tribunal se mantendrá vigente, señora Morán. ¿Qué? ¿Qué orden de alejamiento? Tiene terminantemente prohibido acercarse a 200 metros de Valentina García, la denunciante. Si lo hace, usted vuelve a prisión. ¡Ah! ¡No! No tengo ningún interés en acercarme a esa mujer. No. Se levanta la sesión. Buenas tardes. y no te puedo pasar. Mamá, no importa mi hijo. Estaré libre. Ay, gracias, hijo. Gracias. Gracias. Gracias, mamá. Yo sabía. Yo sabía que no eres de fiar. Pero qué monos pintáis tú en todo, eh, cabrita. Ay, que me gustaría ver tu cara cuando recibí las fotos de cómo quedó la cabeza de tu gran equipo. Alana, maldita. Ya, suban. Ya. Está hecho. Ahora ustedes limpian todo y se deshacen del cuerpo. No se preocupe por nada, señores. Nosotros nos encargamos. Ismael. Buen trabajo. Sigue así. Tú realmente tienes problemas, Julián. Hace poco me estabas pateando en el piso y ahora vienes muy campante a pedir protección para tu noviecita. No vine a discutir, Ignacio. Es Sofía la que está pasando por un muy mal momento. Es ella la que necesita protección. No voy a hablar de mi hija contigo. Qué gotador eres, Ignacio. Por favor. Además, te recuerdo que no es la cabeza de mi hija la que está pidiendo esa criminal. Es la de Valentina. Por lo tanto, quiero saber qué has pensado para evitar eso. Te escucho. Eso es parte de mi trabajo y no pienso compartirlo contigo. A ver, Ignacio. Nosotros, sin mi hija de por medio, por supuesto, siempre nos llevamos muy bien. ¿Te acuerdas? Y yo quiero retomar eso. Esa relación de colaboración entrañable que hubo en algún momento. ¿Te acuerdas? Cuando ganaste tu ascenso gracias a mí. Cuando logré que te perdonaran todos tus crímenes a cambio de que traicionaras y delataras a todos tus socios. ¿Qué querrás decir? Ignacio, no entremos en pequeñeces, por favor. Lo único que yo quiero es que me garantices la seguridad de Valentina, nada más. Eso no puedo hacerlo ni yo ni nadie. Tú la metiste en este embrollo, Ignacio. Tú le diste acceso a Valentina para ver a esa psicópata. Sabes perfectamente que eso no fue así. Tú la pusiste en la mira de esa criminal. Y es tu responsabilidad liberarla de eso. ¿Ah, sí? ¿Y cómo crees que yo podría llegar a hacer algo así? Oye, pregúntate al inocente, por favor. Es muy sencillo, Ignacio. Mátala. Mata a Alana Rumián. Estoy esperando. ¿Qué me quieres decir? Quiero saber, ¿por qué me humillaste delante de toda esa gente? ¿Acaso no sabes la respuesta? Tú no debiste abrir la boca con esa periodista. Te equivocaste. ¿Y a ti qué te importa lo que yo haya dicho? Si son puras mentiras, puras fantasías o no. No. Yo sé lo que te pasa a ti. Tú estás dolida. Y mucho. Porque tú estás acostumbrada a ganar siempre. ¿Y eso qué tiene de malo? Que conmigo no te va a resultar. Porque yo lo pierdo nunca. O haces lo que yo quiero. ¿Cuándo quiero? ¿Cómo quiero? ¿O estás perdida? Yo contigo he sido buena persona. Pero tú te empeñás en sacar el monstruo que llevo dentro. Tal vez es eso lo que encuentro apasionante de ti. No tenía por qué ponerme una trampa. ¿Qué trampa? Mandarme a esa periodista de pacotilla a que le dé información. Yo sé que es falsa. Yo contigo he sido sincera. He sido honesta. Y si tú me querís preguntar algo, yo te voy a contestar con la verdad. No, yo no quiero saber nada de ti. ¿Sabes por qué? Porque tú me provocas asco. ¿Entonces por qué te acostaste conmigo? Por curiosidad. Porque quería saber qué se sentía. Revolcarse con lo más bajo que ha pisado esta cárcel. No aprendes nunca, ¿eh? No aprendes nunca, ¿eh? No aprendes nunca, ¿eh? No aprendes nunca, ¿eh? No aprendes nunca, ¿no? No aprendes nunca, ¿eh? Disfruta 12 meses al precio de 8. Ingresa a megagow.cl ¡Tenga gol!